Así es, di un tiempo para que terminaran de emocionarse Este, ah, se crean ¿Cómo están cachorros? Espero que estén muy bien Ya tenía rato de no vernos, pero ok, estoy de nuevo aquí Y el motivo de este video es el siguiente En un mundo tan cambiante y tan competido Muchas veces tenemos una cosquillita medio fea llamada celos Estos celos, bueno, son provocados por tener miedo a perder alguna relación afectiva, amorosa, amistad, no sé Desde los celos básicos Pero es que, o sea, pero siempre estás con él Pues nada más estamos haciendo un trabajo Sí, pero es que me da así como, como celos Hasta los más enfermos Es que no puede ser posible, o sea, ya fueron a un lugar así escondido Pero, ¿en mi cara? ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? Ay, sí, ahora resulta que no sabes de quién hablo No te estabas así, abrazando con un señor y agarrados de la mano Ay, sí, ay, sí, ay, ¿no vas a saber? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Eres una cínica, eres una cínica y enferma, estás enferma Estás conmigo y me eres infiel con otro ¿Qué no? Allá afuera de tu casa no estabas ahí Ay, sí, ¿no? Andrés, ¿qué te pasa? Ese era mi papá Ay, sí, me vas a decir que por eso está viviendo en tu casa Y está casado con tu mamá Y es papá de tu hermano Que alguien sienta celos no significa que no confíe en la otra persona Oye, se me acaba de creer esto, se me acaba, se me... Ay, puta madre Oye, mi amor, ¿tienes crédito? Ah, sí, claro, ten, úsalo Gracias, amor Le voy a mandar un mensaje mejor Ok, está bien Ella es cuando se acuerda que no tiene unos mensajes Pues muy bonitos, ¿verdad? La otra vez Lili me pidió el celular para mandar mensajes También Ah, sí Oye, ¿y qué onda con ese mensaje? ¿Cuál? Ah, ese, sí El de hola mi amor, ¿no? Ese es el que mandó Lili Sí Ah, ok Sí ¿Y este? ¿Ese? A ver qué dice Ah, ese mensaje Me lo pidió, me lo pidió una otra amiga, la güera La güera Oye, ¿pero por qué dice tu nombre? ¿Por qué dice Hola, Estef, bebé? Qué bueno que le dijiste a tu novio que ibas a tener cosas que hacer Me la pasé muy bien Ah, ya ves cómo eres ¿Pero qué? Pues no confíes en mí Te la pasaste revisando todos mis mensajes A ver, a ver si tú eres fiel, ¿no? Eres, estás celoso, ¿ves? Eres un celoso de lo peor Es tu problema de siempre Estarán de acuerdo que una cosa es ser celoso y otra cosa es ser pendejo Por lo general, los hombres somos más celosos que las mujeres Oye, disculpa, mejor tráeme al cinturón un café, ¿no? Porfa Porque si este como que no Gracias Sí, ¿no? El café Mejor el café Eh ¿Qué? ¿Ahora qué? Nada, nada, nada Donnie, ya dime, Donnie Pues ese pendejo Ese pendejo de allá El que te está atendiendo Ese pendejo Le voy a romper a su madre Ya, tranquilo Nada me está atendiendo Que me atienda la verga Le voy a romper a la madre Mejor pregúntale si valora su vida Pregúntale si valora su vida Si alguien por ahí se está identificando con este tipo de celos Este Mera coincidencia, ¿eh? Es que no entiendo ¿Por qué lo hiciste? Mi amor, te juro que yo no lo hice Yo estaba cazando Estaba cazando patos Y fue una bala perdida Pero murió de 24 disparos Bueno, es que el pato se movía mucho Y disparé 24 veces Y, pues, perdidas Y, pum, en la cabeza Le dieron al, pues, al chavo Pero fue dentro de un centro comercial ¿Cómo vas a estar cazando? Pues es que estaba el pato Y, y, y ¿Ves cómo no confías en mí? ¿Ves cómo no confías en mí? Los peligros inminentes para la humanidad Es el deterioro de la capa de ozono Es el calentamiento global Las bombas nucleares Y los exnovios y las exnovias Oye, bebé, ¿y si te gustó el suéter que te regaló tu papá? Sí, sí, está bien padre el suéter Tiene así como... Y aparte el rojo El... Me gusta mucho ese color a mí También a mi exnovia ¿Te acuerdas? También le gustaba el rojo Y, bueno, ella también me regaló uno Pero ese está más padre Yo creo que así me lo pongo diario Sí, 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 bien Sí, está padre, está padre Oye, ¿y qué onda? ¿Al rato no vamos a salir? Pues no sé, no sé ¿A dónde quieras ir? Yo siempre iba con mi exnovia A una plaza que está aquí cerca Está súper padre Y ahí podemos caminar Platicábamos Y luego, de hecho, hay un lugar que luego te cuento No, pues si quieres O sea, sí, sí vamos a la plaza ¿Va? Como tú quieras Ok, vamos al cine Y, pues bueno Hoy es jueves, no hay problema Dos por uno me lo da un cajero Un amigo de mi exnovia Que es bien buena onda Todavía nos llevamos y salimos Con mi exnovia también Así todos salimos Ah, sí, sí Este, ok, va Ay, qué cagado También mi exnovia le hacía así Así como las cejas Igual que ahorita le hiciste tú Ah, oye Es que Me incomoda Que siempre hables de tu exnovia Y bueno, estés conmigo Ah, perdón, perdón, perdón Es que Perdón, jamás lo vuelvo a hacer Perdón, discúlpame Discúlpame No pensé que te incomodara Se me sale de repente Sí, sí, sí me incomodaba Pero, ok, muchas gracias Te lo juro Pensé que no te incomodaba Pero Perdón Perdón Bueno ¿Qué onda, Lau? ¿Cómo estás? Espérame, mi exnovia Todos en algún momento sentimos celos Pero, ¿saben qué? El que busca, encuentra Así que un consejo les doy Porque su amigo Gabo Yo soy Es no revisen cosas Que no quieran saber Pues, por ejemplo El Facebook El High Five Los que tienen El mail El Messenger El celular Y cosas por el estilo El que busca, encuentra Yo soy Whatever Tomorrow Los quiero mucho Les mando un gran abrazo Y un beso en el aniceto Ahí Ahí donde las arañas Y Acá abajo les dejo La página de Facebook De Twitter Para que vayan Para que ahí pongan Sus comentarios Aquí abajo también Y ¿saben qué? Yo estaré de regreso Muy pronto Cuídense Hasta luego